El Espíritu Santo, en el día de hoy nos administraba en una manera muy especial porque anoche el Espíritu Santo me daba esta palabra mientras veía el drama que se movía aquí que dieron aquí un drama muy especial porque creemos en que el hombre tiene que ser llamado por Dios El Espíritu Santo me daba este tema porque el Espíritu Santo administra de diferentes maneras y el Espíritu decía para poder vencer hay que estar unido por la presencia si esa presencia no está contigo tú no vas a poder vencer si la unción no está contigo tú no vas a poder vencer para poder vencer tenemos que ser unido pero no con las retomas ¿sabe algo? por eso fue que Saúl vio derrotas en su camino porque Saúl fue unido con la redoma porque el pueblo se adelantó al plan, al propósito de Quilosa la redoma para aquel tiempo se usaba para guardar el aceite y el perfume por un tiempo es decir que no era permanente, aquella redoma se usaba para tal vez unir a alguien por algún tiempo pero el aceite se oía cuando era con el cuerno del aceite era para que aquel hombre que fuera unido con ese aceite pudiera vencer los grandes retos que se podía levantar en el camino si usted sigue la historia porque el tiempo avanza y este mensaje va a durar una hora si usted sigue la historia usted ve que en el caminar cuando luego que Saúl fue unido con la redoma usted ve que más adelante Dios le trae una palabra profética y no escucha la palabra tal vez pues no la escucha pero no la ejecuta cuando cuando en el camino hace lo malo ante Dios entonces Dios le habla a Saúl y le dice a Saúl casi acabó el tiempo oye este hombre te sube de Dios ahora yo quiero que tú te levantes y vayas a casa de Isaí porque en casa de Isaí yo estoy viendo que allí hay un jovencito que tiene unas características de guerra yo estoy viendo a un joven tal vez a Saúl no entendía lo que Dios quería hacer tal vez a Saúl no entendía lo que Dios estaba moviendo tal vez a Saúl no entendía el traje en mi corazón te explico por qué no entendía porque cuando escuchas escuchas a buenas palabras de Dios dice que día tras día lloraba Saúl no entendía lo que Dios quería hacer oye me quedan cinco minutos puedes alabarlo que esto está bueno Samuel se levanta porque ya no le dice no llore más a Saúl porque ya yo lo he desechado y ven el camino y cuando va caminando oye ponte de pie y de momento comienza a caminar ven caminando desde acá, desde acá desde medio del pasillo porque Saúl estaba parado ahí el vino comienza a caminar y Saúl va de camino a casa de Isaí pero se detiene un momento detente ahí y cuando comienza a ver al que viene oye el doctor Michoel le dijo el tablero miró con ojos canales porque hay gente que no mira lo espiritual que tampoco te han ido con las copas de la gente ay tú vas a mirar con ojos canales mira los fracasos niños mira con ojos espirituales y ahí la mano te viene y dice Dios no mira con ojos canales sino con ojos espirituales ¿sabes por qué? porque el que es unido con la redoma mire mi hermano siempre está mirando los canales siempre está mirando los canales siempre está mirando los canales cada vez que hay en un minuto un minuto más oye oye está mirando siempre con ojos canales y siempre está mirando la vida del hermano pero el hombre que es unido el llamado para restaurar el llamado para levantar a la que te prueba vecina gloria a Dios siento el rey madre de Dios aquí en esta noche adora, 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 adora vengo, siento la gloria de papá aquí en esta noche pastora, algo Dios está haciendo aquí a Dios o algo en la vida ofrece la tierra que está haciendo la gloria de papá aquí en esta noche adora, 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 adora adora, adora adora, adora yo creo que este es el gallo yo creo que este es el que ama Dios y yo voy a ir a verlo rápido Samuel y yo digo Samuel no mire lo que tú estás mirando con tus canales para mí no porque yo lo estoy desechando yo tengo algo yo tengo algo yo tengo un corazón de guerra yo tengo un corazón de guerra yo tengo un corazón de guerra y ese corazón de guerra es para nuestra ilusión gracias la gloria adora es para nuestro alma y ese corazón de guerra y ese corazón de guerra yo tengo un corazón de guerra por ese caro va a ser río aqui en un hombre con esa cara perrítima bueno siento que en medio es mi pedido y aquello hombre de la guerra está aquí se llama claro el sánchez es una viscoteano ¿Por qué ha hecho? Pero es que nace 200 glorias de Dios Y aquí tampoco ¡Ojo! 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 ¡Santo! ¡Y no hay reloj! ¡Y no hay reloj! ¡Alaba a Dios! Bueno, está ahí Y pasó el otro Y el otro Y el otro Tampoco, eh Y pasó el tercero Tampoco Y el otro Tampoco, eh Y pasó el tercero Tampoco, oye Pero no lo pasó Cuando le dijo Le dijo Oye, ¿acaso uno queda otro? ¿Dónde está? Y le dijo Oye, sí Creo que es ahí Le quedé a otro Pero no está aquí Está allá En el ajón Cuidando a su beca Está en el medir Está allá En esta beca Pero él No tenía mucha capacidad Pero estaba a cuidar ¡Ojo! ¡Ele! 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 ¡Contenga! Tal vez el otro Tampoco Que tenga Teología Y no lo duerme La banca Y cuando viene De loco A sec examples aquí en el puerto le va a caer un puerto y yo soy peor y yo soy peor y yo soy peor ¡Cada cabeza! ¡Oh, mi alma! me recordé una noche una campaña estábamos de estos camiones y el pastor no sé si se acuerdan estaban nosotros, ahí estaba Gloria y mientras se acababa la campaña gloriosa los espiriteros los franceses, los santeros hacían que Dios recordó en un momento que Gloria se cagó porque era una vida fuerte y no fue dos pastores hay pastores que se hacen pero hay pastores que Dios los lleva a la guerra hay pastores que Dios los lleva a la paz para que Dios los lleva a la paz para que Dios los lleva a la paz para Dios y el torneo hay pastores que Dios los lleva a la paz con tu agosto y con tu agosto que pasó con tu león y con tu padre y no es que puede 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 oh Jehová, santo Dora, 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 Dora Jehová se le da donde me suelte bastón pegando para los santeros y con tu amor perinero y suelta y mi diablo suelta el territorio y suelta el territorio don aborame cuando llegue a la iglesia preparé las ancochas que le vamos a pasar por el lado de la bruta irán conquistando y ganando terreno diciéndole a la gloria suerte al terreno diciéndole a la gloria suerte a la comunidad de las pibes y si a tu la novia mueve rompe lo que va a donde lo voy a llevar a ser igual ahora lo voy a llevar en ese lugar donde hay gigantes donde se está bien en el derecho ese territorio es mío pero yo voy a terminar aquí para que para que sea para que sea el gran problema que le va a bailar vamos a ser tu alma por que sea y vente que está bien esta comunidad que se va yo voy a ir a morales yo voy gozate gozate cogidos para vencer al poder de Dios alto aleluya a ti que me traiga yo voy a ir yo voy a ir dale a tus manos y le dicen hay que estar cogido para vencer yo voy a ir al ser gloria gloria pero no está presente a Dios aquí no sé por qué me trae esto aquí cuando tal vez decía ese pastorcito chiquito que tal vez no tiene mucha capacidad que le gusta gritar mucho y que le gusta correr mucho eléctrico que ese no va para ningún lado pero yo no le digo yo no le digo do